¿A quién le pertenece el dinero? por John MacArthur Introducción Hace ya algún tiempo que tenía pensado escribir otro libro acerca de la dádiva. El primero que escribí, La dádiva al estilo de Dios, fue publicado por Tyndall House en 1978. Pero no he hecho otro libro porque me había convencido a mí mismo de que nadie lo compraría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se sienten bastante mal respecto a lo que no dan y a lo que gastan. Así que, ¿por qué van a comprar un libro que los va a hacer sentirse peor? ¿O que les va a enseñar a dar más de su dinero del que tan renuentes están a separarse? No quiero que se sienta peor, quiero que se sienta mejor. Pero la solución para sentirse mejor es entender lo que la Biblia dice sobre dar y gastar. Es por eso que me siento obligado a escribir un libro que responda a la pregunta retórica. ¿A quién pertenece el dinero? Permítame decirle a qué me refiero con ese título. La credibilidad de nuestro cristianismo está en juego en cuanto a la forma de manejar nuestras finanzas. Es por eso que debemos tomar el dinero como una administración. Si su empleador le da 100 dólares para comprarle algo y luego le exige una contabilidad de cómo empleó el dinero, usted va a cuidar muy bien de ese dinero. Pero si usted tiene 100 dólares suyos, los gastará en lo que usted le plazca. ¿Pero de quién es ese dinero realmente? La respuesta es de Dios. Así que si usted tiene que rendirle cuentas a su empleador, ¿cuánto más tendrá que rendirle cuentas a Dios de cómo gasta el dinero de él? Sin embargo, usted tiene un enemigo de la administración del dinero de Dios. El mundo quiere utilizar todo su dinero de modo que no tenga nada que dar. Los anuncios publicitarios compiten unos con otros para persuadirlo de que compre sus productos con el dinero que tenga disponible. Y si no tiene dinero suficiente, los bancos y las instituciones de préstamo están dispuestos a proporcionarle un crédito para que pueda comprar esos productos. Esto lo endeuda y limita aún más los recursos que puede usar para la dádiva. Indudablemente, vivimos en una cultura indulgente y materialista y eso influye sobre nuestra dádiva. ¿Se da cuenta de que las personas consumen el 50% de las horas que pasan despiertas pensando en el dinero? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo gastarlo? ¿Cómo ahorrarlo? ¿Cómo invertirlo o cómo pedirlo prestado? Hay un lugar para ahorrar. Hay un lugar para la planificación sabia. Hay un lugar para satisfacer sus necesidades. Pero, primero debe entender cómo dar, dónde dar y hasta cuánto dar. También se debe saber lo que lo debe motivar a dar y qué le sucederá si sí da y qué le sucederá si no da. Esas son las preguntas a que daré respuesta en este libro. Comenzaremos analizando lo que Dios tiene que decir acerca del dinero en general. El primer capítulo analizaremos la naturaleza del dinero y estudiaremos de modo más profundo el atractivo del materialismo. En el capítulo 2 estudiaremos las escrituras para ver las pautas y amonestaciones bíblicas sobre el dinero. El capítulo 3 se centrará en los elementos fundamentales de la administración bíblica, incluso los medios bíblicos para adquirir dinero. El capítulo 4 concluirá nuestro estudio general del dinero con una descripción de la actitud que debe adoptar con respecto al dinero. El capítulo 5 da inicio a nuestro estudio de los detalles de la dádiva bíblica al establecer un modelo para la misma. En ese capítulo daremos respuesta a estas preguntas. ¿Cuándo debemos dar? ¿Alguien está exento de dar? ¿Cómo debemos dar? ¿Cuándo debemos dar? El capítulo 6 es en esencia una recopilación de las características bíblicas de la dádiva. El capítulo 7 responde una pregunta importante que ha generado mucha confusión durante años. ¿La Biblia enseña que el diezmo o la dádiva voluntaria constituyen el método apropiado para los creyentes de hoy en día? El capítulo 8 define la administración bíblica y en el último capítulo concluiremos haciendo un estudio del verdadero camino a la prosperidad. He añadido un apéndice sobre un tema de cada vez que se hace más pertinente en la medida en que nuestro país experimenta una proliferación de loterías dirigidas por el Estado. Yo le llamo la fantasía seductora del juego porque analiza las fórmulas para enriquecerse rápidamente que en esencia les roban el dinero a las personas. Y plantea de un modo directo por qué el juego no está bien y no es bíblico de ninguna manera, como algunos sostienen que sí lo es. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado en todos los aspectos. Y cuando dé como Dios ha mandado, usted experimentará liberación, recompensa, gozo, profundas riquezas y una guía al camino a la prosperidad. Disfrute del viaje. Gracias. Gracias.